Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Casi Familia TV, les saluda su amiga Reina. El día de hoy estaré realizando tres ideas para una fiesta temática de fútbol fácil y económicas. Espero y les guste ideas prácticas y sencillas que pueden hacer ustedes mismos. Así que lúcete con estas ideas en una mesa de postres, sin más que decir, comenzamos. La temática de hoy es de fútbol, independientemente a qué equipo le vayas, aquí vamos a estar preparando tres ideas para tus fiestas infantiles. Y bueno, así que vamos a empezar por enseñarles los ingredientes y los materiales que voy a estar usando. Bueno, como les digo, el tema de hoy va a ser de fútbol. Aquí tengo estos topes. Con las figuritas de los jugadores del equipo y bueno, también trae la figurita de la pelota y de la cancha. Pero bueno, aquí ya nosotros vamos a estar escogiendo cuál vamos a estar usando para decorar nuestras brochetas que vamos a estar preparando el día de hoy. También vamos a estar usando listón, esto es listón curly, voy a usar rojo y azul. Vamos a estar usando bolsitas en forma de cono. También vamos a usar estas otras bolsitas, estas son de pretzel, son largas. Las medidas se los voy a estar dejando abajo de este video en la cajita de información. Les voy a estar dejando todos los detalles de los ingredientes y de los materiales que voy a usar. Vamos a usar palitos de bambú. Aquí tengo agua para humedecer nuestros palitos. Y vamos a estar usando gomitas. Estos son dulces. Son dulces de frutas. También vamos a usar estas otras gomitas en forma de círculos o de anillos. Aquí tengo estos cinturones que son ácidos. Bueno, son colores de arcoiris. Pero ustedes pueden utilizar cualquier color de gomitas que les guste o que encuentren. También vamos a estar usando estos dulces. Estas son unas cuerdas. Y bueno, vamos a estar usando de estos. Y también vamos a usar bombones. De estos colores. Yo quise conseguir rojo con azul, pero no encontré. Pero este trae azul color naranjita, blanco y amarillo. Y también vamos a estar usando unas tijeras para preparar todo. Y por último, les enseño que vamos a estar usando palomitas. Bueno, las palomitas no deben de faltar en las fiestas. Ya que a los niños les encanta. Así que vamos a estar usando palomitas de estas que se preparan en el microondas. Si ustedes no llegan a conseguir de estas, pueden prepararlas. Las que se preparan sobre la estufa. Así que vamos ahora a empezar con toda la preparación. Por aquí les enseño las palomitas. Estas son instantáneas. Las que se llevan al microondas. Bueno, dependiendo de la marca que vayan ustedes a utilizar. A mí me lleva 2 minutos 40 segundos para preparar esta bolsita de palomitas. Así que vamos a estar llevando nuestras palomitas al microondas. Y las vamos a colocar en un recipiente para que se enfríen. Ya están listas nuestras palomitas. Ustedes pueden usar el sabor que gusten. También están las acarameladas que quedan riquísimas. Estas son con mantequilla. Ahora vamos a sacar nuestras gomitas. Vamos a ir preparando todo para que luego empecemos. Estas son las cuerdas. Tomamos una de nuestros palitos y lo vamos a humedecer aquí en el agua. Solamente lo pasamos muy rápidamente y lo sacudimos para que no tenga demasiada agua. Bueno, vamos a tomar uno de los bombones. Tomamos una de estas cuerdas. Lo vamos a doblar de esta manera. Y después lo colocamos en el palillo. Sería así. Luego tomamos otro bombón. Y lo colocamos. Vamos a tomar otra cuerda y lo vamos a doblar. Estas brochetas que estamos preparando son muy sencillas, muy fácil de prepararlas. Y quedan muy bonitas. Para su mesa de postre quedan divinas estas brochetas. Y por último vamos a colocar otro bombón. Lo acomodamos muy bien. Así de sencillo. Aquí tenemos nuestras bolsitas. Si no llegaran a conseguir de este tipo de bolsita pueden usar bolsita para bolis. O topollillo. Como ustedes lo conozcan. Pero vamos a estar usando estos tipos de bolsita para que así no se resequen nuestros dulces, nuestros bombones. Y quedan muy bonitos aquí adentro de las bolsitas. Vamos a tomar uno de estos listones que traen las bolsitas para sujetarlo muy bien. Y tomamos nuestra figurita o nuestro topper. Estos son para cupcakes. Y lo vamos a sujetar muy bien. En la parte de atrás hacemos el nudo y lo sujetamos muy bien. Para que no se mueva. Y luego tomamos los listones de los dos colores que vamos a usar. Aquí ustedes pueden usar el color de su equipo favorito. Pues aquí como ustedes pueden ver estoy usando el azul y el rojo. Bueno no sé ustedes opinen. ¿Qué equipo usan estos colores? Yo no sé muy, muy, mucho, mucho de los, de los equipos de fútbol. Pero a mí me pidieron estos colores. Así que vamos. Ahora hacerles los rizos con el, con las tijeras o con un cuchillo podemos hacer los rizos o los colochitos. Los jalamos muy suavemente para que no se vayan a romper. Simplemente los tiramos. Si a la primera no les sale, bueno, lo vuelve a intentar. Pero muy suavemente para que no se le rompa. Y miren, qué hermoso queda. Muy fácil, muy sencillo y quedan muy bonitos. A los niños les va a fascinar estas brochetas. Bueno, ahora vamos a hacer la segunda idea. Remojamos nuestro palillo. Y vamos a empezar colocando una de las gomitas. El que vamos a estar haciendo ahorita es una brocheta de gomitas. Ahí está. Luego colocamos uno de estos anillos. Y vamos a tomar uno de estos cinturones. Lo vamos a doblar. Miren, así. Y luego lo colocamos de esta manera. Bueno, ahí está. Vamos a colocar otro anillo. Y nuevamente vamos a colocarle uno de estos cinturones. Ahí está. Y por último, colocamos otra gomita de frutas. Y así es como nos va a quedar. Ahora lo vamos a embolsar. Y si por primera vez nos estás viendo, suscríbete a nuestro canal. Y no olvides tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Cada vez que les comparto un nuevo video con una receta súper fácil y deliciosa. Y también ideas para tus fiestas como estos que estamos preparando el día de hoy. Súper sencillo, súper fácil. Y con estas gasitas lo sujetamos muy bien. Y vamos a colocarle ahora nuestra figurita. Estas figuritas tienen doble cara, miren. Lo colocamos de esta manera. Y lo vamos a sujetar muy bien. Tomamos nuestros listones. Y solamente vamos a hacer dos nudos. Si ustedes le quieren hacer gasita, pues ya se los dejo a ustedes. Pero yo solamente le estoy haciendo dos nudos para que no se muevan. Y luego ya le hacemos los rizos. Y así. De fácil y de sencillo. Tenemos ya listo esta brocheta de gomitas. Miren nada más. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme sus comentarios abajo de este video. Comenten. Y regálenos un like. Para nuestra tercera idea, vamos a estar usando estas bolsitas en forma de cono. Y las vamos a rellenar de palomitas. Y ya las palomitas están completamente frías. Así que vamos a ir rellenando nuestra bolsita. Vamos a presionar un poquito. Y después le vamos a dar vuelta. Para que no le entre nada de aire. Lo sujetamos muy bien con estos listoncitos. Y vamos a colocarle nuestra figurita. Pero como esto tiene un palillo. Le vamos a cortar aquí para que no nos vaya a romper la bolsa. Y lo colocamos de esta manera. Lo sujetamos muy bien para que no se mueva. Y por último pues solamente ya le ponemos nuestro liston. Para que se vean muy llamativos, muy bonitos. Esta idea para nuestras fiestas. Con nuestras tijeras hacemos nuestros rizos. Así es como nos van a quedar nuestras bolsitas de palomitas. Miren que bonito se ven. Esto ha sido todo por hoy. ¿Qué te parecen estas brochetas de bombones? Y estas otras de gomitas. Y por aquí tenemos las palomitas que se ven muy bien. Así que aquí tienes tres maravillosas ideas para armar una gran fiesta para tus chiquitines de forma sencilla y barata. Comenta que tal te parecen estas ideas fabulosas. Y regálame tu like. Recuerden que tenemos más ideas aquí en nuestro canal. Para tus fiestas y para negocio. Bueno mi gente me despido. Pero antes les mando muchos saludos a todos. Gracias por ser parte de Casi Familia TV. Gracias por todo. Bendiciones para toda mi gente bella. Y hasta la próxima.